¿Alguna vez se han preguntado quién es machismoso? ¿El hombre o la mujer? Pues hoy el Happy Hour ha salido a la calle a ver qué dice el público. A ver, ¿quién crees que son machismosos, los hombres o las mujeres? No es que sea machista, pero... ¿Las mujeres? Pregunta a todo el mundo, todo el mundo dice eso. ¿Cómo que la mujer? Los hombres son los chismosos y nosotros aprendimos de ellos. Los hombres, los hombres, los que son más zorros, lo hacen a escondidas. Los hombres mantenemos más las cosas privadas. Las mujeres se meten en todo. Yo creo que tú tienes cara de chismos. Entre nosotros nada más. Yo vivo en La Habana y en La Habana, la mujer que no sea chismosa no es de La Habana. Nosotros somos más discretas. Dime un ejemplo que tú hayas tenido. Yo conozco uno que se esconde detrás de las paredes para oír todo lo que se habla. ¿Y qué tú le haces? ¿Les cortas las orejas? No, les echo un cubo de agua. El novio que viene con el tiki-tiki-tiki. Siempre andan como en grupo, chi-chi-chi, cha-cha. Los hombres son una pila de chismosos, muchachas. Naturalmente, si las mujeres nacen con eso. Nosotras tenemos fama de que somos chismosas. Dicen ellos que son hombres, pero para mí lo que son es gay. Tú llegas a una fiesta y las mujeres, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Se ponen a hablar de las demás mujeres. ¿Y usted no hace eso? Bueno, de vez en cuando para entretenerlo. ¿Alguna vez te ha revisado el celular? Obviamente. Y tú también, yo me imagino que tú también se lo has revisado. Nunca, nunca, no. No. Nunca. Bueno. Oh, sí. Le chequeo el teléfono, le chequeo las billeteras, la ropa interior. ¿Cómo se chequea eso? Se va prendiendo con el tiempo. ¿Y ella te ha revisado el tiki? Sí. Aprovechado que me metí en el baño y me ha cogido el teléfono. Todo el tiempo, cuando se queda dormido en la noche. Pero entonces tú eres chismosa. Él hace lo mismo, por eso estamos casados. Los hombres, desde luego, son más chismosos que las mujeres, porque nos encanta el chisme. Los hombres, cuando cuentan un chisme, es que es un chisme de verdad. Las mujeres hablamos por hablar. Yo te vi el otro día en una discoteca. La verdad que metes a uno en problema. ¿Tú eres chismosa? Yo no soy chismosa. Ay, niña, venga, tú te enteraste de lo que pasó allá adentro, porque a mí me dijeron que un hombre... Ay, niña, venga, tú te enteraste de lo que pasó allá adentro, porque a mí me dijeron que un hombre...